Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Quiero compartir con ustedes una breve reflexión. La Biblia dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, gente que anhela paz, gente que espera paz y gente que trabaja por la paz. Y hoy día en nuestro país estamos viviendo un clima complejo y tremendamente adverso. Mucha violencia, muchos desmanes, muchos abusos, mucho enojo, mucha ira retenida, mucha impotencia, mucho resentimiento. Muchas cosas que han llevado a nuestro país a un clima totalmente contrario a lo que anhelamos todos los chilenos. Anhelamos tener paz. Anhelamos salir de nuestra casa con la tranquilidad que vamos a llegar bien a nuestro trabajo y que no seremos en el camino violentados de una u otra manera. Necesitamos trabajar por la paz. Necesitamos que todos nosotros, los hermanos en Cristo, la Iglesia cristiana, trabaje por la paz. Necesitamos que todas las familias en nuestro país trabajen por la paz. Necesitamos que las autoridades promuevan la paz. Necesitamos que el Parlamento, los políticos de nuestro país ayuden a trabajar por la paz y dejen de lado sus egoísmos, sus planteamientos, sus ideologías, sus convicciones políticas, porque hoy día necesitamos paz. El país necesita paz. Vivimos hoy día un tiempo de mucha agitación, de mucha violencia, de mucho enojo. No podemos seguir viviendo así. La palabra dice, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy día quiero hacer un llamado a todos nuestros amigos y hermanos que puedan ver este video o las personas que por primera vez ven este pequeño video sobre la paz. Y el llamado es, por favor, trabajemos por la paz, promovamos la paz, hagamos lo posible para no llegar a acciones violentas y llevar al país a la condición en que hoy día se encuentra. Necesitamos urgente que la paz venga y gobierne Chile. Que un espíritu de paz nos tome a todo el país. Que de manera honesta y genuina, cada uno de nosotros deje de lado sus intereses personales y en conjunto podamos caminar hacia un tiempo de paz para atraer esa igualdad, para atraer ese diseño democrático sobre Chile, para atraer sobre nuestro país justicia y todos podamos decir estamos conformes con este sistema de vida en Chile. Pero para lograr eso necesitamos primero trabajar por la paz. La Biblia dice, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude para caminar en esta dirección que bendiga nuestra patria, la tierra de nuestros padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!